Con la mente puesta solo en ganar sin importar lo que pase después, Oriente Petrolero viajó rumbo a Uruguay. Quizás hay algún inconveniente en el tema de lo que pasó con Mariano, con todas esas cosas que todavía no estaban bien definidas, pero luego nosotros debemos hacer un gran partido, como dijimos. Los albiverdes saben que por la diferencia en la ida, Nacional propondrá un partido muy pasivo. Bueno, ellos supongo que tratarán de manejar los tiempos del partido, no tendrán prisa ninguna, intentarán hacer un fútbol lento, un fútbol más pasivo, y nosotros tenemos que hacer todo lo contrario, lógicamente, ¿no? Dentro de una tranquilidad, pero tenemos que darle ritmo al juego, tenemos que intentar buscar el arco. Pompey sabe que la actualidad en cuanto a resultados no es buena, por eso buscarán cambiar esa realidad en tierras uruguayas. Nacional es uno de los equipos más grandes de Uruguay, nosotros somos uno de los más grandes de Bolivia, y nosotros tenemos que ir a ganar el partido. Si hay uno, dos, tres goles de diferencia, si te sacan los puntos, no lo sabemos.